Lo que hemos hecho en esta página web tenemos básicamente toda la información del transporte público. Tenemos varias pestañas, la línea, tiempo de llegada, la tarifa y bonos, un área del viajero y una pestaña que habla un poco de lo que es el Grupo Ruiz. En la pestaña de líneas podemos ver todas las líneas. Pinchando en cada una de las líneas podemos ver el horario de entrada, de salida, la frecuencia de paso, cuándo está, cuándo no está, en cada una de las líneas. Podemos ver aquí en cada una de las líneas la hora de paso por cada una de las paradas. Esto sería información, incluso uno se lo puede descargar en PDF para tener esa información si así lo quisiera. Después tenemos el tiempo de llegada. El tiempo de llegada también lo tenía la anterior aplicación, aunque era un poco lioso. Pero básicamente aquí teníamos, por ejemplo, en esta línea 1, viene el termómetro habitual que viene siempre en todas las líneas de transporte. Y donde nosotros podamos ver, por ejemplo, en la avenida de España, cuándo va a ser la próxima hora de paso de esta línea. Va a volver a pasar a la 11 y 41, porque habrá pasado hace poco. Entonces, la siguiente hora de paso en esta avenida de España 5, pues esa es a la 11 y 41. Si nos vamos aquí, por ejemplo, a la avenida Andalucía, que no habrá llegado, bueno, sí, ahora este coche debería estar casi en la avenida San Cristóbal 3. O le quedará muy poco para llegar aquí a avenida San Cristóbal 3. El transbordo que haya con otras líneas, ¿vale? En las líneas donde pueda haber transbordo, como sabéis vosotros el transbordo es gratuito, pues en las líneas donde haya transbordo también aparece a la hora de paso de las otras líneas, ¿no? Eso sería el tiempo de llegada. En tarifas y bonos, pues aquí aparecen las tarifas que anteriormente ha comentado Joaquín, ¿vale? El precio de cada una de las tarifas que tenemos. Esto, evidentemente, lo podemos ver en PDF, porque, bueno, pues esto está sacado, evidentemente, del boletín oficial de la provincia cuando se aprueban las tasas, ¿vale? Y, bueno, lo tendremos ahí publicado para toda la gente que quiera informarse. Y después tenemos un área al viajero donde, en principio, lo que le damos o lo que venimos a decirle a cada usuario es unas recomendaciones de uso, básicamente, de que tengan el cambio a mano para hacer más ágil el transporte público, de que esperen el autobús en la parada suya, no pueden, como muchas veces nos pasaba, que en los semáforos pretendían que se abriera el transporte y, bueno, que tengan cambio, que tengan cambio pequeño, que no tengan billetes de 500 euros, porque no los vamos a cambiar, ¿no? Evidentemente, bueno, y cosas de este estilo, ¿vale? También, evidentemente, aquí al final tenemos el reglamento de transporte de servicio que uno se lo puede descargar y puede acceder a toda la regulación del transporte público, ¿vale? Junto a esto, del área del viajero, anteriormente, en la anterior página solamente teníamos una dirección de sugerencias o de quejas o de reclamaciones de la página web. Ahora tenemos tres, ¿vale? Vamos a tener tres direcciones diferentes. Una que será para objetos perdidos. Hay gente que pierde su objeto y a nosotros tenemos una pequeña base de datos y muchos objetos que, al final, la gente no ha ido a recoger. Y tenemos aquí, pues, un enlace para que cuando alguien pierda un objeto, pues, que aquí haga la solicitud de en qué línea y a qué hora, pues, perdió el objeto y, básicamente, qué objeto perdió. Porque, evidentemente, todo lo que se pierde al final está allí, ¿no? Tenemos también sugerencias al transporte, pues, sugerencias de poner una parada o de aumentar la frecuencia o disminuir sugerencias de los usuarios. Y, evidentemente, tenemos otras para reclamaciones y quejas de posibles problemas que nos puedan ocurrir durante el servicio, ¿vale? Y, por último, tenemos aquí, pues, bueno, una página donde tenemos enlace de, bueno, de cuándo empezamos nosotros, ¿vale? De qué vehículos tenemos, de qué inversión se hizo inicialmente para hacernos cargo del servicio, qué vehículos tenemos, qué tecnología utilizamos, ¿vale? Tenemos un trabajo con nosotros para que nos puedan, aquellos que estén interesados en trabajar con nosotros, pues, que nos puedan mandar un currículum, ¿vale? El tema de la accesibilidad es bastante importante. Recalcar que disponemos de rampas de acceso a discapacitados o a personas con movilidad reducida en toda la flota de vehículos, en todos. Y, además, una cosa importante, estos no se pueden estropear, ¿vale? No pueden estropearse, puesto que son manuales, ¿vale? En alguno de ellos disponemos de las dos rampas, pero en la que no disponemos, de la que está motorizada, pues, disponemos de la manual. Con lo cual, no vale la excusa de que sea roto y no se puede desplazar a alguien con movilidad reducida, ¿no? Evidentemente, también tenemos un compromiso con el medioambiente, compromiso que viene directamente del grupo, ¿vale? Como sabéis, nosotros utilizamos ya biodiesel desde hace años y, bueno, con el tema de la conducción eficiente, pues, lo que pretendemos también, aparte de bajar el consumo, es reducir el CO2, ¿vale? Y contribuir de esta manera, pues, a la reducción del infecto invernadero, pues, bien conocido por todos, ¿no? Y la tecnología, pues, es lo que estábamos hablando. El sistema GPS, el sistema CANBUS, todo lo que hemos estado hablando anteriormente, para, primero, informar a los usuarios, ¿vale? Segundo, tener el mayor número de datos posible ante cualquier incidencia por parte de la empresa o cualquier reclamación que pueda haber, ¿vale? Y tercero, pues, evidentemente, ahorrar y contribuir a esa reducción del CO2, ¿no? Y, por último, pues, bueno, pues, si alguien quiere, pues, contactar con nosotros, pues, unos teléfonos de contacto y saber dónde estamos, ¿vale? Que estamos en el polígono industrial de Los Jarales y, bueno, es muy sencillita, lo hemos hecho lo más intuitivo posible, lo menos complicado posible y yo creo que para cualquier persona que no esté muy acostumbrado al manejo de páginas web, pues, es bastante cómoda y bastante sencilla, ¿de acuerdo? Gracias.